¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal. Estamos aquí en eRacing, ¿vale? Es la primera vez que voy a probar este pedazo de simulador, simulador de carreras, ¿vale? Simulador de carreras, de competición, pura y dura. Yo no tenía pensado meterme en este tipo de juegos porque esto requiere mucha constancia, requiere mucho tiempo de estar aquí pico y pala, pico y pala. Pero bueno, me ha dado un poco las ganas de probar y nada, me he sacado la suscripción de tres meses, ¿vale? Para probarlo y nada, iré subiendo vídeos al canal y tal. No voy a explicar en qué consiste eRacing porque hay un juego que lleva muchos años, el que está un poco metido en el tema del simracing, pues sabe perfectamente lo que es, no creo que haga falta explicarlo. Si no, dejaré un vídeo en la descripción del canal de GX360, ¿vale? Que explica perfectamente, de hecho el vídeo se llama ¿Qué es eRacing? ¿Vale? Ahí lo explica perfectamente por si alguien que esté viendo el vídeo que no sepa muy bien lo que es, pues que lo vea y ya está. ¿Vale? Así que nada, me he metido en una carrera de práctica, ¿vale? Bueno, después no sé si se hará la carrera, yo no voy a hacer la carrera, voy a entrar a practicar un poco y a contar mis sensaciones porque yo es la primera vez, bueno, llevo, he estado jugando 5 o 10 minutos en este mismo circuito, ¿vale? Para calibrar, para poner a mi gusto el volante y todo esto, ya más o menos lo he puesto a mi gusto y nada, vamos allá a ver qué tal se nos da, ¿vale? Es la primera vez que juego este juego, ¿eh? Bueno, que pruebo este simulador porque esto no se puede considerar ni siquiera un juego, esto es un simulador con todas las letras en mayúsculas, vamos. Así que nada, aquí no hay, aquí no hay, o sea, todo es manual, ¿vale? No me puedo pasar del límite de velocidad en el pinlane, ¿vale? Si no me penalizan, esto no es, esto es simulación pura y dura. Aquí yo creo que ya aquí poder acelerar, no viene nadie por detrás. Nada más que... Mirad cómo suena, o sea, mirad, escuchad. Nada más que en el sonido ya te estás dando cuenta que no es un juego cualquiera, ¿vale? O sea, el sonido es increíble. Ahora mismo iré un poco cojo, ¿vale? No ríais de mí, que ya digo, estoy probándolo por primera vez. El circuito todavía no me lo sé ni bien, he dado unas cuantas vueltas. Las sensaciones del juego, pues, son, pues... O sea, increíbles. O sea, las físicas se sienten... Las frenadas, las respuestas del volante, es que es todo. Y porque mi volante es un G-27, o sea, un G-29. Si hubiese un volante mejor, pues, hombre, se notaría bastante, bastante mejor. Evidentemente. Cuando no ves el circuito todavía, no me atrevo a entrar en las curvas a saco. Que no ve como suena. O sea, es que es brutal. Es brutal el sonido. ¡Uh! Te lo ha pasadoísimo. ¡Muerlo! Me gustaría que me dejara ahí en el... en los comentarios. Yo sé que este tipo de juego... Hombre, ahora mismo porque estoy yo solo aquí... Bueno, hay más... hay más coches de circuito, pero, vamos. Que ahora mismo, a lo mejor ni me los cruzo. Yo sé que este tipo de juego no es tan... No es tan divertido de ver en el canal. Como puede serme un Forza Horizon, ¿no? Que es más dinámico, más... Va a hacer más cosas. No es un simulador, obviamente, pero... Visualmente, pues... Disfruta más, yo entiendo. No sé que seas muy específico, que es alguien que te gusta mucho. El SimRacing y tal. Que sí disfrutas viendo esto. Pero una persona que no sea... Tan friki de estas cosas... Disfruta más viendo... Viéndome jugar el Forza Horizon... O viéndome jugar con el que... O el T-Rally... O que es más agresivo, ¿no? Es más... No sé cómo explicarlo, pero... Pero si... Si... Si os gusta y queréis que... Que me meta en el mundo de... De la competición de D-Racing... Yo, por mí... No tengo problemas. Bueno, yo creo que lo voy a hacer. Otra cosa es que lo grabe o haga directo o no. Ya depende de lo que... Ya depende de vosotros. Es que no me atrevo a darla... No, es que ahora, además... La he trazado fatal. La he trazado mal. Está muy cerrado. Yo creo que si yo sí se puede dar esa curva... A fondo. Estoy corriendo que las ruedas no me van a durar. No me van a durar nada, vamos. No veas cómo se siente el coche. La frenada, todo. Increíble, vao. Ahora vamos 0.12 más rápido que en la vuelta anterior. A ver si... Seguimos manteniendo. ¿Me ves? Buah, qué guapo. Ahora que hay más gente. No quiero liarla mucho. No quiero liarla mucho porque no quiero que me... Empeza mal. Que esto aquí todo influye. Todo todo influye. Están los neumáticos fríos. Están los neumáticos fríos. Qué guapo que nos suena el coche. Me gustaría echar la cámara más... La cámara del... Tranquilito. Me gustaría la cámara del... El piloto vaya a echarlo un poco más hacia atrás. Este me va a pasar... Ahora que hay que tener cuidado. ¡Eh! ¡Joder! No vean, no vean. No vean, no vean. No me fío de nadie, ¿eh? Yo pensaba que aquí... No me iba a encontrar... Estas cosas, pero... Se ve que sí. ¡Suscríbete! Me he ido pero por completo, vaya ¡Qué bueno! ¡Ven a la posición ganada! Me he pasado, me he pasado tres pueblos ¡No vi! ¡Ese va ahí! ¡No vi otro por ahí por el campo! ¡Pobre tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Para ver! ¿Lo cogeremos o no lo cogeremos? Otra vez. Tengo al gato debajo de mis piernas. Moritito. No sabes concentrarme. Puff, he pasado con el ansia de cogerlo. Mira, que nos estamos acercando un poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, pero nos estamos acercando, eh. Es un buen trabajo, trazar esa curva bien, a ver si en esta vuelta ya podemos acercarnos un poquito más, ponen los nervios. Bien, bien, bien. Hay que tener cuidado, estamos en zona peligrosa. Bien, bien, bien. Bien, bien. Qué peligro, qué peligro. Prefiero mantenerme un poquito al margen Hostia, pues yo tengo que correr una carrera, ¿eh? Me estoy emocionando y estamos aquí en plan práctica Y estoy aquí todo flipado ya ¡Uh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Pues tengo que me respete porque vamos Había un pequeño contacto ahí, yo no sé si eso Me penalizarán por eso, pero vaya, yo creo que ha sido bueno que un Pablo ha sido, pero lo ha adelantado bien, creo viene ahí detrás, no vaya bien, creo que se está acercando y no vaya bien, creo que se está acercando que hace, no vende, va vamos, me ha reventado el coche, pero esto, imagino que esto será su culpa, ¿no? o sea, a mí esto me penaliza a mí el coche se ha quedado vamos, parece increíble me parece increíble no sé eso hasta qué punto me afectará a mí en fin, bueno yo creo que ya vamos a dejar el vídeo por hoy, ¿vale? así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo no, espera por favor, dejadme en los comentarios que es súper importante los comentarios que me ha parecido si queréis seguir o sea, si queréis que siga subiendo vídeos de iRacing y tal y nada pues nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo Gracias.